Durante los días de Semana Santa, los bomberos y la policía estarán en alerta máxima. Esto para atender cualquier emergencia que pueda producirse en la ciudad o en las carreteras. Y ya que más vale prevenir que lamentar, aquí unas recomendaciones que debe tener en cuenta si sale de viaje. Que dejen desconectados todos los aparatos eléctricos y electrónicos. Si es posible, que dejen la llave de la luz abajo, la llave general de la casa. Lo mismo con las casas que están ya equipadas con gas natural, que dejen cerrada la llave del gas. Si es posible también la llave del agua para evitar inundaciones. Atención si su plan es ir de campamento a la playa. Revisar más o menos hasta donde llega la línea de marea. A partir de ese punto, de donde llega la marea alta, unos 20 metros hacia adentro, es que podríamos hablar de poner el campamento. Si es que puede ser más, mejor todavía. Para evitar la congestión y los accidentes en la carretera central, Sotran ha dispuesto que los vehículos pesados usen rutas alternas desde las 00 horas del miércoles 23. A pesar de ello, el terminal de Yerbateros lucía casi vacío a comparación de otros años. La demanda está poco, comparación de registrar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaría pasando? Puede ser, no sé, puede ser por el huayco que hubo anterior. La gente por esa razón capaz no quiere viajar ya. Un porcentaje del 80% ha disminuido. Tenemos como el 20%, sí, el 80%. A estas alturas, el año pasado, ya estaba lleno esto de pasajeros. También estaba, pero para el huayco se me logró todo. Los precios variaban entre los 15 y 25 soles. Debido a la baja demanda, el costo de los pasajes podría no variar en los próximos días.